Hoy traje títulos, fotos de títulos Análisis de títulos No, fotos de títulos Ah, fotos de títulos Primera Una roca procedente de un asteroide provoca una gran bola de fuego sobre Madrid Uh, basta, pobre Madrid El título podría ser, el mundo today lo anticipó Esto es cierto, no es una fake Entró en la madrugada en la atmósfera a 126.000 km por hora y fue visible en toda España Y se cruzó la bola de fuego por el cielo Fium Bola de fuego Nieve histórica y explosiones Explosiones Viste que ayer explotó en la India un lugar donde fabricaba vacunetas Hasta Meca, hasta Meca, como se llama Hasta Senca Hasta Senca Bueno, pero bueno, no pasa nada, dicen que no fue una tentativa No, no pasó nada Un problema de la niña Bueno, ahí se ve la bola de fuego que cruzó por el... Nadie se asustó demasiado porque no venía derecho a la tierra, lo cruzó, la vieron De hecho algunos capaz que ni la vieron No sé, muchos no lo vieron, seguramente la mayoría de la gente no lo vio A ver si estabas en algún tipo de encuentro nocturno y... Y aparece la bola de fuego ¿Soy yo o estoy viendo eso? Estoy viendo eso Eh, dice que se desintegro antes de... Ah, bueno De caer, así que no hubo ningún tipo... Pero pasó a 126.000 km por hora Nada Uf Wow, bueno, primera foto, primer título, segundo título Esto tampoco no es una fake No, esto es real Me estás jodiendo Te juro por Dios Entrá a la noticia, poné... Eliminan el botón... Eliminan el botón... Coca-Cola Así quedó también Terminó Bueno, mirá Bueno, también decían de... ¿Cómo se llamaba? Del que es de Santa Fe, el que cantaba el tober del querido Eh... El guaraní Ah, también, bueno, sí, lo del vino Decían que tenía canillas con vino Bueno, pero eso es más común en los viñedos, ¿eh? ¿Sí? Y sí, porque tenía un viñedo El tanquecito No sé si lo tenía... No, en Luján, no, no creo ¿Vos qué pondrías? Lo cambió por Pepsi, el botón No, lo eliminó, pero dice que es muy loco Que el tipo tenía un botón con el que ordenaba que les llevara No, no, pero no le salía coca No, venía un tipo y le traía coca No necesitaba decirle, traeme una coca Le apretaba el botón y al rato aparecía un tipo Con la bandeja y el vaso Coca-Cola Está bien, madre Qué loco Alpedísimo, pero... Es el presidente Jamás, parate Parate, jamás por teléfono Marcá el 2-22 Decí, che, 2-22 Andá al kiosco, caminá Caminá, dale, hace un poco de gimnasia Ahora que no son presidente Peluquín ¿Eh? Qué chanta este tipo, por favor Bueno ¿Qué te pondrías en una canilla si podrías ponerte que salga algo? Me agarraste en un momento raro en mi vida Yo jugué exprimido, pero... Yo hubiese puesto coca en un momento ¿Coca? Sí, sí Yo jugué exprimido, el tema es que no se la banca tanto Yo me estoy cocido Café sería muy bueno también ¡Oh! Café Muchachos, ¿no? Estamos hablando de gente que... Abría la canilla y salía ¿Pero qué es? ¿Que nos convertiríamos en qué? En seres, este... Ya lo somos, Connie, perdón, pero... Te tengo que dar esa noticia ¡Amebas! Cada vez, cada vez menos fuerza No, ya demasiado con el control remoto, con Netflix y todo eso No, Coca-Cola para mí está eliminada en mi vida, salvo con bajones de glucosa Cuando tengo un bajón de glucosa, un trago Pero eso, por eso... Salvo con el digestivo, ¿no Tomás? ¿Catando? ¿Un qué? ¿Un fernacito? No, 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 no puedo Está terminantemente prohibido La siguiente imagen dice... Está mal esta foto Alberto Fernández es el primer presidente en recibir la vacuna contra el COVID-19 en América Latina Tiene 61 años Lo hizo antes que Putin y lo hizo antes que cualquier presidente de América Latina Es el primer presidente de América Latina que se clavó la vacuna Después del papelón del ministro de Buenos Aires, Alberto eligió una chomba Cuidaron la foto, cuidaron la foto Cuidaron la foto Por eso estaba pensando, digo, tendría que haberle sacado los calzoncillos, la remera, la camisa, todo De todas maneras, si acercás un poco la cara de Alberto, yo creo que la foto es tan real que el tipo está como diciendo... Mirá, mirá, acercá un poquito, si podés acercá la cara ¿Qué carajo estoy haciendo? No, acercá la cara y parece que está diciendo... ¡Ay! Mirá, tiene como un gestito de dolor, mirá, mirá ¿Ves? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay! ¡Tenle cuidado! Ah, pero pará, la vacuna no tiene nada ¡Tenle cuidado con lo que está haciendo! La geringa está vacía Está vacía la geringa, no La vacía está... No Es todo puesta en escena esto No, 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 le están clavando Tenga cuidado, señora Le están clavando la aguja a Alberto Fernández ¿Tenle que a mí me duele también? Esta es una imagen oficial además de la agencia Telam Ah, bueno Confiamos La agencia Telam es mentirosa No, no puede mentir, no, Telam no miente Bueno, es el primer presidente que tuvo el coraje de vacunarse Aún antes que Putin, hay que decirlo Y aún antes que cualquiera de los otros presidentes Igual Putin al lado de Alberto, no medio que no la necesidad No mide, no mide Putin tiene 20 años Creo que tiene la defensa un poco más alta Dicen que la enfermera le dijo, ¿Usted sacó turno? Bien, está bien Como cualquiera Y ahorita soy el presidente No, no, dice que le dijo No, le estoy haciendo una broma, presidente Pero dice que un segundo así como de zozobra en el presidente ¿Qué te pasa? Uy, me la mandé Siguiente foto Siguiente foto ¿Viste como en los noticieros? Escándalo en Chile Esto podría haber pasado acá y no pasó Estamos en Argentina Ah, no, en Chile En Chile Vendían exámenes COVID Con resultados negativos por 85 dólares Mamma mía Había un laboratorio Que está certificado No sé cuál será el cambio ahora ya Para nosotros es carísimo Pero 85 dólares y vos te ibas con tu certificado negativo Tenía que ser una mala Trucho Trucho Tenía que ser muy mala persona para andar con COVID Y tener el certificado negativo ¿Qué le pasa? Y yo decía, no, yo no tengo COVID No tengo Digo, de verdad Se trata de dos acciones repelentes Una es la del laboratorio este Y otra es la que se lo hacían Los que iban Va a pedir ¿Cómo? Si tiene COVID Loco, quedate en tu casa Guardate, son 14 días Aguantatela ¿Cómo va a andar? Hay un escándalo Hay muchos detenidos Porque están todos los de la clínica Pero además todas las personas que pasaron Y adquirieron Son consideradas personas de riesgo Y además pueden llevar A ser acusados por 10 años de prisión A partir de Mínimo Hace poco vi un tipo Mapa Mundi De los países que tienen vacunas Hay toda una disputa ahí Está bueno De poder y demás Los voy a mostrar Bueno Da para charlarlo Muy viernes capaz para hablar eso Pero Sí Y también está La siguiente noticia Que es, creo, la noticia más Vergonzosa Dolorosa Bochornosa Que tuvo la La Argentina ayer Ayer las dos concejalas Que habían denunciado A Silvio y Fran Por delitos de lesa humanidad Una peronista Otra radical Fueron detenidas Durante varias horas En gris Le pusieron las esposas Estuvieron en una En una celda común Maltratadas El gobernador dijo que El argumento es que estaban provocando disturbios Porque las dos estaban protestando En la puerta De una institución No se puede protestar Carajo Y Fran la mandó presa O sea Dando una muestra más De la clase De 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 especie de emperador De De Sí, sí El medioevo Sí, el medioevo Formoseño Si ya habían pedido la intervención Muchachos Es hora de que salgamos todos A pedirla Cafierito Alberto No puede No puede seguir Y Fran Siendo gobernador De verdad Los niveles de pobreza De maltrato De abuso El problema es que Mientras Subsistan Estas clases de feudos Hay otros gobernadores Tentados a convertirnos Sí, sí, sí No solo hablo del nuestro Digo Hay otros gobernadores Que creen que el camino Es Silvio y Fran Que creen Y si él lo puede ¿Por qué no voy a poder yo? ¿Viste? Si él lo hizo Violar la constitución Tener superpoderes Llevarte puesta A las concejalas Que te denuncian Poner a todos los jueces Amigos tuyos Mandar a la gente A encerrarse con COVID Con otra que no tiene COVID La verdad Digo Me parece que es el momento Que discutamos Lo de los Shildos y Fran Y me parece que es el momento Para que el peronismo De una señal De verdad El problema es que no ¿Viene esa reunión Shildo? Shildo es un K De primera No, no Shildo fue el primero Que se alineó Detrás de Néstor Kirchner En 2003 Fue uno de los primeros Que le abrió la puerta Y Shildo y Fran Es un hombre Con un nivel De corrupción Altísimo Y sus indicadores Son Bochornosos De pobreza De enfermedades evitables Y ahora se ha puesto O sea Acordate que había Creo que eran 12.000 Formoseños Que no podían entrar A Formosa Ah, me acuerdo Porque él les tenía Cerradas las fronteras De hecho uno de ellos Acapaban en la ruta De hecho uno de ellos Murió en el intento Por entrar a la provincia A ver a su familia Yo no sé Por qué sostenemos A estos tipos Me dirán Bueno, porque lo votan El 60% del pueblo Y yo a esta altura No sé si lo votan El 60% del pueblo Si el que maneja El sistema electoral Es Shildo Si el que tiene La junta electoral Es Shildo Yo no sé Si la gente Libremente Este Es Es este Vota a favor De él Hay una cosa Que me llamó la atención La escuchaba La concejala Hoy Una de las concejalas La verdad Que cuál es el objetivo De haberlas detenido Porque uno piensa Qué estúpido Las detuvo Se armó un escándalo No Dicen que en realidad Él lo entiende Como un mensaje Para Ojo con el que saca el pie Claro Ojo con el que viene A protestarme Y a desafiarme a mí Ojo con el que me cuestiona Ojo con el que yo te engrillo No me cuestionen No me cuestionen Que yo te engrillo Digamos No Acá no hay justicia Juez Nada Nada Me parece que Se joda Pero es en serio Es trágico Es de verdad Trágico Así que Echemos a Fran Sería bueno Que Sáquenlo ¿Vos trajiste algo? Traje algo Un par de cositas Random Para este desayuno Un meme muy hermoso Que vi ayer ¿Qué es esto? Es muy guay Es buenísimo ¿En dónde compraste tu parrilla? Uy Buenís Qué buena parrilla Larga Es buena igual Encima yo nunca la había pensado Porque te da como idea Decir Claro Pero hay que afanarse una rejilla Así Se complica Porque tenés que sacarla Entre varios Entre muchos Y son pesadas Y bueno Así se inundan Las calles también Claro Porque se tapa de basura Claro Pero loco Qué Qué linda Una parrilla tan larga A mí me gustan Las que son largas Y tienen Que se la haga O que la compre Pero esa me parece Que está hecha Esa parrilla Está hecha No Esa parrilla no es Robada No tenemos las pruebas Es muy parecida Muy buena Muy buena Me gustan las parrillas Larga Que dividen Para que hagas Pescado de carne Qué rico Sí Qué rico Esto Para caídas Extraño Ah bueno Ah bueno Ah bueno Para caídas Bueno así se de eso Sí bueno igual Ni en pedo hago eso ¿Vos? Es que a lo mejor A lo mejor se le trabó Y quedó así No lo está re disfrutando El tipo para el que No está viendo Está circulando Dando vueltas En el aire Con un Con un A la delta Y va dando vueltas Carneras Hacia arriba En la última Vuelta que hace Parece como que Se le va Está vivo igual Tranqui No pero Así que pasa cerca De la montaña Pero está lejos Che Yo no Vos sé que yo A mí me da vértigo A mí me No a mí me da vuelta Vos sé que yo No puedo hacer la vuelta A carnero En el agua ahora Cuando hice el curso De buceo Me di cuenta Que no puedo dar la vuelta ¿Pero qué estás haciendo? Me marea Salgo medio Cuando me Me doy la vuelta A carnero Me salgo como mareado No sé si el oído Me parece que Tengo un cuerpo oxidado Expirar por la nariz Tendés que hacerlo más No Si era con toda la técnica Pero cuando entrenábamos Ah no Porque el cuerpo Tiene memoria No pero cuando entrenábamos Cuando nos hacían dar Varias vueltas Juntas Uff Me mareaba Me mareaba Con lo cual dedujo Que ahí también Me marearía Claro La modificación así De la posición del cuerpo No me gusta mucho eso Tampoco me gustan Las Las Montañas rusas Montañas rusas Y todo lo que No me olvidaron Pero no se te puede invitar A ningún lado El martillo Yo me quedo abajo Es el fruto Tercero Un gordito jugando al fútbol No pero este va con audio Claro exactamente Porque el que lo hizo El amigo Pensó lo mismo que vos Parece el Diego Es muy malo Esto es porque Es muy malo el amigo Recordemos que esta canción Es el sonido de fondo De la entrada en calor De la entrada en calor Histórica En Nápoles Y que Diego bailaba con la pelota Y acá hay un señor Excedido de peso Es como El señor Se asemeja a la última etapa De Maradona Si pero Además No puede hacer ni dos Siempre hace uno Y la tira lejos No se Es medio raro lo que hace Pero bueno Él esta divertido Y se debe sentir el Diego También Esta re pancho Ahí tranqui Pero porque el tipo Insiste con los jueguitos Quiere hacer No hay forma hermano Que con la zapan así No se puede mover la rodilla No chance No es genial El amigo es genial Último Basketball Anterior era el último Este es ¿Te gusta el basketball? Si me gusta A este nivel si mucho Me gustó mucho Me gustó mucho la asistencia Que le dio Harden Por abajo de los pies Del rival Que mira como lo que se agarra Cuando pasa ¡Upa! ¡Olé! ¡Upa! Estuvo cerca eso Pero eso es broma El rival Sí, sí, sí Obvio Si se quedó mirándolo Como hizo Cuando le pasó cerca ¡Poc! No, impresionante El básquet al nivel NBA Es impresionante Al nivel seleccionario Y ahí se lo dijo Y bueno Queda uno más deportivo Que capaz que ya lo viste No El chino Maidana Y su hijo Se la bancó ¿Cómo? Mirá, mirá Mirá cómo le pega Taca, 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 taca ¿Qué tiene ahí En el En el pantalón El hijo El hijo tiene el pantalón de Colón Ah, el lobo de Colón Sí, raro Mirá lo que te llamó Mirá que prestaba atención La atención dispersa Che, pero Casi como una bolsa En un momento Lo freno Después se va Después cuando sale el video Se va tocando la panza Como diciendo ¡Ah! Terminó Qué grande el chino Dicen que va a volver a competir Dicen por ahí Está buscando volver a pelear No me gusta la pistola esa del chino Me parece No, la tatuaje bueno De su etapa negra De su etapa más negra De su etapa oscura Sí En la época le estaba Con las tacoracas Con las armas Y le gustaba ¡Bueno! Che, que hace poco mostramos Creo que acá lo mostramos Al chino andando en un Carrito a caballo En el pueblo Sí, acompañando a un amigo Sí, me acuerdo Cuando Maurer quería casarlo Con la princesa de Saboya ¡Claro! Con el Saboya El chino Maidana estaba repartiendo Verdura con un amigo Con un amigo Sí Qué difícil debe ser Ser humilde Y convertirte en un tipo Con mucha plata Debe ser Debe ser muy difícil Debe ser muy difícil La va llevando bastante bien El igual Ahora sí Yo creo que está Está bien el chino Nuestro rey Nuestro propuesto rey Yo les quería mostrar algo Que pasó antes de ayer Dale Me vas a acordar A mi invierno pasado ¿Quién es Putin? Sí ¿Vieron lo que hizo? Ah, sí El ritual ruso De bañarse en agua helada El día más helado Del invierno ruso Y agarró Y se metió En agua helada Es un ritual que Que hacen los Claro No estaría necesitando Este tipo la vacuna Me parece que No, está renaut Él es la vacuna Ah, no Hace Es un ritual Sí, porque tiene que ver Con la religión Y demás Claro, es un ritual De los cristianos Ortodoxos Es que yo ayer No me animé A meterme en una pileta ¿Por? Tuve como media hora Dando vuelta Porque estaba fría Helada o climatizada Fría No, no, no No, era Pensá lo bien Que le va a hacer a tu cuerpo Y te metés No, es que Me quedé charlando Con un muchacho al lado No sé yo Y dije, bueno Tomé la decisión Pero demoré como media hora En meterme Allá voy Porque estaba con las patitas Primero Y yo lo veo a este tipo Ahí con 20 grados Bajo cero Y digo ¿Y con cuánto para 67 años? Y le manda por ahí Por ahí Sí O sea, fijate Mirá Mirá esto Sí, está bien Es cierto que también Te da mucha fuerza La gente ahí rodeándote La puesta en escena Y vos tenés que mostrar Que sos el jefe Mirá, ¿ves? Fíjate esto El puto amo Mirá eso Y después mirá esto No Está bueno 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 Bueno